¡Bravos! ¡Bravísimos! Sí, sí. ¿Qué pasa? Estoy preocupado. ¿Por qué? Estoy preocupado después de ver esto. ¿Por qué hago miedo que allá hay cámaras ocultas acá y alguien no se esté filmando? No están ocultas, están ahí las cámaras. No, 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 no. Perdón. ¿Algo que agregar, Eduardo? Eduardo, ojo, sospecho que hay cámaras, luces, quizás no se estén grabando. Ojo a lo que dice. El testimonio es fuerte porque verdaderamente ver los focos montados respecto de algo que después vendés como cámara oculta es francamente fuerte. Pero coincido en lo siguiente, no va a tener la repercusión que tuvo en su momento, para el caso, la aparición de Fariña. Digo que coincido con esto de que hay cierto tipo de público que solo ve para ratificar, solo consume para ratificar lo que ya tiene predeterminado como creencia. Y no importa lo que le muestres. Y en este sentido me parece que no solo en el caso del programa de Jorge, sino en muchos otros casos, se ha demostrado, por cierto, que es la verdad de apuño que estipula aquello de que nunca la desmentida equipara el impacto del shock iniciático. Pero al margen de eso, ha habido desmentidas judiciales muy contundentes respecto de denuncias que se han hecho. Más allá de que el propio Fariña, en este caso, hubiere dicho que él lo había armado, cosas por el estilo, estuvo el testigo que de lía le plantó a Aranatra. Ni siquiera quiero usar a Jorge Cabeza de Turco para esto, porque me parece que no es el único caso, en todo caso es el más mediático. Pero insisto, no la gente, porque ese es un concepto que no me gusta, pero hay gente que consume este tipo de programas y de información, que solo lo ve para certificar lo que cree y después no les muestres más nada. Así funcionan esas cabezas. No, ahora pensando, asociando un poco, Ventura vivió toda su vida de eso, del impacto inicial y después no. No, lo cuento porque yo tuve una cosa personal, entonces, digo, la desmentida nunca llegó a ser lo que pegó el primero. No, no, ni sueñes con que lo sería alguna vez. Nunca, jamás. ¿A usted le dijeron cosas, inventaron cosas de usted? Para pegar el impacto, digo. Yo no tengo impacto ni estrolándome contra este territorio. Mejor sigamos con este programa, vamos a ir a la entrevista registrada número uno y vamos a ver a José María Listorti, el amigo de Gabriel Zul. Sí, mi amigo. Sí, ya sé, lo estoy diciendo yo, no hace falta que lo repita. Pero lo repito. Bueno, está bien, el mejor amigo de Gabriel Zul. No, no, el mejor. Bueno, José María Listorti haciendo de las suyas en la televisión, lo pone en un problema al pobre Matías Ale. Y también vamos a ver a María Kodama en CNN que también recontra, hiperchequea todo.